En las sombras de la historia de México, yacen narrativas clandestinas, relatos entrelazados por un oscuro tejido de lealtad, traición y violencia. La mafia mexicana, una entidad oscura y evasiva, ha dejado su marca indeleble en la historia del país. Este relato no busca glorificar ni justificar las acciones criminales. Más bien, pretende explorar los entresijos de un mundo marcado por la desesperación y la codicia, donde la traición acecha en cada esquina, y la mala vida mafiosa es la única realidad conocida para muchos de sus involucrados. Que les quede claro, canijos, declaró Osiel Cárdenas Guillén, refiriéndose a los Zetas. No vamos a parar hasta que Tamaulipas y una gran parte del país sea de nosotros. Hasta que dejemos atrás al gobierno. Hasta que seamos temidos por todos. Y ustedes sean la unidad de élite de Lampa Militar, más fregona y poderosa de toda la nación. Palabras que más adelante, Osiel lamentaría amargamente. Algunos Zetas comenzaban a dudar de las decisiones de Cárdenas. Le cuestionaban con respeto. ¿Les faltan agallas o qué? Cuestionaba Osiel a sus Zetas, mientras Heriberto Lascano intervenía. Nos sobran agallas, eso es lo que tenemos. Acataremos órdenes, sin importar si son mujeres, hombres o niños los que se crucen en nuestro camino. Aseveraba Lascano, honrando su apodo de El Verdugo. Así es, nunca titubearemos. Jaime González Durán, el Hammer, junto con Lascano, irrumpieron en la madrugada del 27 de diciembre del 2002 en el penal Santa Adelaida de Matamoros, Tamaulipas. Tres de sus Zetas de confianza habían caído en desgracia y estaban tras las rejas. Y Lascano decidió que era hora de liberarlos. Vestidos con uniformes de la Agencia Federal de Investigación y a bordo de camionetas de color verde militar, sitiaron el penal. El Lasca y el Hammer se hicieron pasar por miembros de la unidad especializada contra la delincuencia organizada, presentando un documento que ordenaba la liberación de tres presos. Con astucia y sin disparar un solo tiro, Lascano, el Hammer y sus estacas sometieron y desarmaron a los primeros custodios del penal. Posteriormente, entraron en las instalaciones, desarmaron al resto del personal, confiscaron los sistemas de comunicación y se llevaron a los presos. En menos de cinco minutos, el convoy y los presos abandonaban el lugar, mientras el Lasca y el Hammer se mofaban de la autoridad. Años después, mientras Lascano libraba batallas y eliminaba a sus enemigos, nuevos conflictos surgían. En 2007, la lucha en Nuevo León estaba en su apogeo. La entidad, al igual que Coahuila, era utilizada por los de Juárez, la Federación, los Golfos y demás clanes, y habían hecho una alianza tácita. Pero los Zetas la codiciaban para sí mismos. Uno de los hombres que emergió en esta pugna fue Jaime González Durán, alias el Hammer, el Zeta que había sido compañero de entrenamiento de Heriberto Lascano en el fuerte Hood, Texas. Juntos, habían enfrentado a los estadounidenses en más de una ocasión, resistiendo sus humillaciones y comentarios racistas. El mismo que había participado, junto a Lascano, en la liberación de prisioneros en Matamoros. E incluso, se llegó a decir en los inframundos de Lampa, que el Humer y Lascano, con el beneplácito de Ociel, habían eliminado a Arturo Guzmán de Sena, alias el Zeta Uno, líder de ellos. Sin duda, Lascano y el Hammer habían forjado una fuerte amistad durante su entrenamiento, casi como una hermandad. En diversas ocasiones, Lascano invitaba a el Hammer y a los Zetas a disfrutar de birrias de chivo, su platillo favorito. En 2007, en Nuevo León, el levantón de más de 35 líderes sindicales petroleros de la sección 49 del sindicato de Pemex, acaparó los titulares nacionales. El levantón ocurrió en el municipio de Cadereyta, donde se encuentra la refinería Héctor Lara Sosa. Muchos medios acusaron a el Hammer de ser el cerebro detrás de este acto, con el objetivo de que los Zetas controlaran el negocio de la venta de plazas y el robo de insumos en la paraestatal, aunque hasta la fecha los desaparecidos no han sido encontrados. Heriberto Lascano encargó a el Hammer la creación de un campo de entrenamiento similar al de los Gafes, con todo tipo de armas y equipo especial. Este lugar ubicado en un rancho en Sabinas, en los límites con Nuevo Laredo, donde más de 150 Zetas recibían instrucción militar. En los turbulentos dominios de Lampa mexicana, Jaime González Durán el Hammer se alzaba como la mano derecha de Lascano, el legendario líder, infame por ser señalado como el ejecutor del famoso cantante de banda, Valentín Elizalde. Sus acciones resonaban en los oscuros corredores del crimen. Cuentan las leyendas que Elizalde había compuesto una canción llamada A mis enemigos, presumiblemente dirigida a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, en ese entonces líder de los de Sinaloa. El 26 de noviembre de 2006, en un concierto en Reynosa, el destino tejía sus hilos. Cuentan que el Hummer sintió que Elizalde desafió a los Zetas al interpretar la controvertida melodía, desde el inicio hasta el final del evento. Aquel gesto desencadenó la ira de el Hammer, quien consideró la acción como una afrenta en su territorio. Y eso fue suficiente para ordenar el final del famoso cantante de banda. Al menos esa es una de las versiones que fuertemente sonaron, pero la autoridad, como es costumbre, da a tole con el dedo. En medio del torbellino de intrigas y poder en el turbulento Michoacán, Carlos Rosales, conocido como el Tísico, figura destacada bajo el manto de Osiel Cárdenas Guillén, se erigía como un bastión de fuerza. Aliado con Jesús Méndez Vargas y Nazario Moreno González, gestaron la transformación de la entidad, expulsando gradualmente a los Valencia y consolidando la denominada Familia Michoacana. Esta coalición, la Familia Michoacana, actuaba como un brazo armado de los golfos, mientras que, en colaboración con los Zetas, obstaculizaban las operaciones del Cártel del Milenio. Sin embargo, el arresto de Osiel Cárdenas Guillén en 2003 alteró el panorama. La detención de Carlos Rosales Mendoza, el 24 de octubre de 2004, por las Fuerzas Especiales, marcó un punto crítico. Mientras preparaban un intento de rescate de Osiel, fueron capturados, dejando a Nazario Moreno González, apodado el NASA, o el Doctor, a la cabeza de la organización. La Familia Michoacana se desvinculó de los Zetas, expandiendo sus actividades de manera autónoma, consolidándose como uno de los principales grupos en el occidente mexicano. Se decía que Carlos Rosales había sido mentor de Nazario Moreno, Jesús Méndez y La Tuta. Con el liderazgo de Nazario Moreno, la confrontación con los Zetas se volvió inevitable y la situación se volvió adversa para ellos. El carácter errático de Nazario le llevó a desafiar a sus antiguos socios, los Zetas y los Golfos, atribuyéndose incluso poderes sobrenaturales. En un audaz movimiento, emboscó a Galindo Mellado Cruz, conocido como el Zeta 9, uno de los principales lugartenientes de Heriberto Lascano. Nazario, también conocido como el más loco, contactó al verdugo para reafirmar el dominio de la Familia Michoacana sobre Chiapas y Michoacán, desestimando cualquier tregua propuesta por Lascano. Este enfrentamiento no era solo de balas, sino también de voluntades y poder. Mientras tanto, Lascano se encontraba atrapado entre la espada y la pared. Osiel Cárdenas extraditado, Arturo Guzmán, decena fuera de combate, Carlos Rosales detenido y Nazario Moreno convertido en un enemigo acérrimo, Lascano enfrentaba su hora más oscura. La Barbie, los Guzmanes y los Beltranes eran otro dolor de cabeza y Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, advertía a Lascano sobre la inminente fragmentación entre los Golfos y los Zetas por no haber rescatado a Osiel Cárdenas de prisión. Era el año 2007 y las peores pesadillas de Heriberto Lascano se hacían realidad. título exterurbador GUZMANE GONZÓ GUZMANE 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 Gracias por ver el video.